En el siguiente truco les voy a mostrar cómo utilizar la pantalla dividida, algo muy útil para nosotros de pronto optimizar el tiempo o por ejemplo ver en la parte de arriba un vídeo en YouTube y en la parte de abajo de pronto estar contestando un correo electrónico o hablando por WhatsApp o combinando distintas aplicaciones según sus gustos aunque hay aplicaciones que no son compatibles con pantalla dividida por ejemplo para acceder a ello primero debemos nosotros ingresar a la aplicación que nosotros queremos que esté arriba por ejemplo yo quiero que esté arriba YouTube y ahora si yo quiero que esté en la parte de abajo otra aplicación distinta simplemente vamos a presionar aquí al lado derecho en la parte superior en este cuadrito y voy a arrastrar la aplicación que está encima, la selecciono, la llevo hacia arriba y ahorita aquí en la parte de abajo van a quedar todas las aplicaciones que yo he abierto previamente así que previamente nosotros debemos abrir la aplicación que nosotros también queremos que esté aquí en pantalla dividida así que en este caso por ejemplo yo quiero abrir o que esté en la parte de abajo Google ya que yo quiero realizar algunas búsquedas en YouTube mientras estoy viendo por ejemplo un vídeo aquí ya lo puedo poner a correr y mientras el vídeo de arriba corre podría yo hacer de pronto otras cosas como por ejemplo buscar si tuviera WhatsApp aquí instalado, utilizar WhatsApp o buscar algo aquí en el mapa o algo así similar o buscar otras aplicaciones o otros juegos que nosotros quisiéramos descargar hay teléfonos que permiten que una de estas dos pantallas divididas sea más grande que otra en este caso en este celular no se puede pero lo que sí podemos hacer por ejemplo si no queremos utilizar la parte de abajo simplemente deslizamos hacia abajo y de esa forma eliminamos o salimos de lo que es la pantalla dividida y